Te confieso que me confunden tus besos Un día tengo pocos y otros tengo en exceso Te confieso que no comprendo tu cuerpo A veces no me dejas y otras me dejas suelto Y es que para amarte necesito un tutorial Cuando pienso que voy bien Me dice que voy mal Y es que para amarte necesito un tutorial Que venga con intrusiones Para poderte enamorar A mí está bien chula, la mirada no se disimula No existe medicina, los nuestros no tienen cura Caltura, esta noche salgo por tu captura Aferrame a tu cintura Y que contigo me dejo llevar y llevar y llevar Tú me sacas de esta soledad, soledad, soledad Y es que contigo me dejo llevar y llevar y llevar Tú me sacas de esta soledad, soledad Y es que para amarte necesito un tutorial Cuando pienso que voy bien Tú me sacas de esta soledad, 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 soledad ¿Por qué te ocultas de mí? Si soy fanático a ti Ya me dijeron que sí Ya soy Tu favorito baby Cubán DJ La oficina secreta Plan de récord Y ya tú sabes quién soy yo Necesito adjarte ZIP Y ya tú sabes quién soy yo Más Toc Abon Toc Nες atively Toc And C Más C